Qué sorpresa venerte por aquí. Hola, mil siades. Hola. ¿Va para algún lado? Sí, iba para el pueblo, pero... ¿Qué quieres? Vine sin el niño, como me lo pidió. Yo creo que... es peligroso que te vean por aquí, ¿sabes? Nadie se dio cuenta de que venía por acá. Sí, pero la gente está... murmurando, comentando. Eso es lo que dijo Vicente, por lo menos. ¿Qué pasa, mil siades? Primero me manda a llamar, y ahora me rechaza. Y me pide que no vuelva, que juega. ¡Chau! Cuidado, muchachita. A mí no se me habla en ese tono. Si no quiere que le hable así, entonces sea claro conmigo. ¿O será que está evadiendo darme el dinero que me debe? Yo no estoy evadiendo nada, Charo Bedoya. De una vez le advierto. Yo no pienso guardarle la espalda. Y si no me paga el dinero que me debe, le juro que vas a ver conmigo. ¡Ah! Papi, no se me habla en ese tono. El que me entra a mí por las malas, la pasa mal, Charo. Mira, lo que le ocurrió, a cachimbo. ¿Recuerda? ¡Maldito viejo, bruto! Bruto, bruto. Mucho que te gustó mi cama, ¿verdad? ¿Sí? Está bien, Charo. Vean, Mel. Dile que te dé ese ojo. Y no te olvides de proclamar a los cuatro vientos que ese golpe te lo dio Juan Manuel. Vamos. Yo te llevo el pueblo. Esta situación no da para más, mis diades. Juan Manuel quiere esa prueba. Y yo voy a quedar descubierta y eso no lo permito. Tú me vas a quedar mal, preciosa. Tú me estás ayudando mucho. Me vas a seguir ayudando, ¿verdad? Hasta que tenga ese juececito en mis manos. Y yo pueda hacer con él lo que se me dengan ganas, ¿sí? Usted no entiende, ¿verdad? Si Juan Manuel comprueba que Camilo no es hijo suyo, él va a quedar como un príncipe y yo me voy a la cárcel, señor. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! ¿Sí? 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 Todo el mundo va a creer en mí, el pueblo. Lo que tienes que hacer ahora es ir a gritar a los cuatro vientos que eso te lo hizo? Juan Manuel. es muy bien, ¿la que mi reé. Es que está para allá. ¡Ese es verdad. Sí, es verdad. Ya está. Gracias.